Oh, qué sonrisa más fea la de este joven, eh. Mira, y además aquí dice de que ha matado como a 65 personas y ha quemado a muchos con una mezcla de lejía y alcohol. Oh, qué terrible este muchacho. Realmente es un asesino en serie. No sé qué va a hacer de él cuando lo vengan a capturar. Yo creo que lo van a linchar. Le van a, más de algo le van a, le van a hacer a este muchacho. Yo creo que está... Llegó tu fin. ¿Cómo? Llegó tu fin.